¡Ey, señora! ¿Pero qué le pasa? ¡Felicidades, mi niña! ¿Pero qué le pasa, señora? ¿Cómo se atreve a dirigirse así a nosotros? ¡Sí, es verdad! ¡Váyase de aquí! ¿Acaso no escuchaste? ¡Le dije que se vaya! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero mi niña! ¿A dónde vas? ¡Ya llegó Yagiel! ¡Es momento de darle su sorpresa! Fernando, ¿tú conocías a esa señora? ¡Claro que no! ¿Cómo puedes imaginarte eso? Está bien, ahora vámonos, que tenemos que seguir con lo que ya sabemos ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Vamos! Hijo querido, te tengo una sorpresa ¿En serio, mamita? ¿Qué es? Tengo el regalo perfecto para ti ¡Venga un mío! ¿Cómo quisiera que mi mamá fuera como ella? Hijo, escoge uno de estos dos regalos ¡Pero yo quiero todos, mamá! No, 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 no Tienes que escoger tan solo uno Porque otro Será para tu amiga ¿En serio, señora? ¡Claro que sí! ¡Elijo esta! ¡Perfecto! ¡Ahora abran sus regalos! ¡Guau! ¡Un celular nuevo! ¡Gracias, mamá! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¿Qué pasa? ¿Acaso se te hace conocida esa mujer? Esa mujer Fue la que nos encontró En la calle, mamá ¿Esperas a alguien, mamá? Sí, sí, hijo Justo hoy viene la nueva trabajadora Ve a abrir, por favor Sí ¡Espera! ¡Yo voy! Está bien Hola, niña Buenas tardes, señor ¡Abuelito, abuelito! ¡Llegaste! Sí, mi querido nieto Sonríen, sonríen Que esto Muy pronto terminará ¡Shh! ¡Ach! Ay, ¿por qué tanto fastidian? ¿Y esto? ¿Quién dejó esto aquí? Hija, ¿está todo bien? Ayúdame con el cartón Está bien pesado Vamos ¡Guau! ¡Mamá! ¡Ábrelo! ¡Shh! Se fue la luz ¡La niña! ¿Dónde está la niña? ¡Tengan cuidado! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer les quiere hacer daño! ¿De qué mujer habla? ¡De la que está ahí en el cartón! ¿Quién es usted? ¡Quiero que se vaya de mi casa ahora! O si no Voy a llamar a la policía Deben creer en mí, por favor ¡Váyase! Mira, solo escúchenme lo que tengo que decir ¿Sí? Por favor Yo Yo iba manejando en mi carro Cuando de repente Esa mujer se cruzó Y fue hacia los niños Entonces Entonces Esa es mi hija Al fin Se va a acabar todo esto Ya sabes qué hacer ¡No me falles! Vete Por eso No pude quedarme con las manos cruzadas Y vine Y vine a impedir Que les hagan algo Así es Todo lo que dijo es cierto Pero Hija ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hija? ¿De qué hablas papá? ¿Por qué el abuelito de Ariel Te dijo hija? La verdad es que Cuando ustedes eran niñas Yo Tomé una mala decisión ¿De qué hablas papá? No sé a qué te refieres ¡Vamos! ¡Dí algo! Lo que pasa Que este hombre Te prohibió a ti Y me abandonó a mí Hija Las cosas No son así Yo Yo quise llevarme a las dos Pero tu mamá Tu mamá no me dejó Pero de todas formas Me abandonaste Y no sabes la falta Que me has hecho No tienen idea De cómo he sufrido Todo este tiempo Por eso Por favor Les pido que me perdonen ¿Sí? Se lo suplico Me has decepcionado Pero Papá Te perdono Aún estás a tiempo Para recuperar A nuestra familia Hija Por favor Dame la oportunidad Te lo suplico Mamá A mí me gustaría Tener un abuelito Ya me un padre Está bien papá Te perdono Yo no soy nadie Yo no soy nadie Para juzgarte ¡Yupi! Este sí es el mejor regalo Porque ahora sé Que somos primos ¡Yupi! Te perdono Te perdono Tres sí es el mejor regalo Te perdono Yo no soy